No teman ni sean, a veces, bueno, pienso que hay como incertidumbres añadidas. He dicho desde el primer día que he comparecido en la explicación del diseño de las normas que disponíamos, incluso fíjense ustedes si repasan el artículo 28 del Real Decreto 8.20, en lo que atañe al lapsus temporal que debería de regir la vida de los ERTEs de segunda generación, creo que hablábamos claro. Quiero decir con esto que no deben de tener temor ni los agentes sociales, ni la sociedad española, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, no deben tener temor, y lo digo con prudencia, en caso de que esta herramienta sea necesario exposto. Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado, no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos, pero saben que es muy grande, no tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario. Por tanto, me quiero detener aquí porque el sentido común, aunque a veces es el menos común de todos los sentidos, debe ser el que guíe la acción pública y colectiva en unos momentos de una crisis, insisto, desconocida en el mundo y en la historia de la humanidad. Por tanto, dar un mensaje de tranquilidad y sí pedirles que trabajemos mucho en agosto para que más allá de los sectores que ha definido… Tengo fama de ser muy exigente, pero hay que respetar los derechos de vacaciones que tiene todo el mundo, pero sí que es cierto que creo que hemos de acertar porque señalaba algún sector el gobernador del Banco de España, pero quiero extender alguno más.